gracias de josefina capellán estas son las noticias en la provincia valverde madre entrega a su hijo a la policía luego de que éste estuviera acusado de haber participado en robos y atracos en las comunidades de piloto y canachapetón el hijo mío trabaja conmigo en la cafetería y yo lo traje aquí porque me dieron que lo andaban buscando y se lo entregué a la policía para que se investigue pero francisco presidente de la junta de vecinos del barrio norte en el municipio de esperanza explicó cómo le ocuparon un arma de fabricación casera a un nacional etiano como a las 11 de la noche o las 12 de la noche cuando llega el encargado de organización de la junta de vecinos se encuentra con la discusión cuando se le acerca que ve que hay uno que se está por meter la mano aquí de los bolsillos y se le acerca entonces cuando se le acerca lo que se da cuenta que es una cancha de una cárcel a seco no se hace que le echa mano al aquí abajo lo que le cuenta es esta arma casera un petillo empresario maeño donato su motocicleta nueva a la dirección regional de la policía nacional para los patrullajes le estamos presentando las dos motocicletas que fueron donadas por un empresario de esta provincia y belis santana denuncia maltrato de parte de la policía hacia su hijo menor de edad donde supuestamente le arrebataron el diagnóstico médico luego de maltratarlo yo no había sabido que la policía para investigar le dan golpe a la al detenido delante del creyente y no se ve eso le dieron muchísimos golpes lo puedo decir luego yo mandé a la niña mía la comida y me dice que lo encontró llorando yo me sentí como una preocupación y ya me nombró y ya me dio que traje el platico de 48 horas luego voy al martes a hablar con gálvez guzmán con el que acabó de robo de esperanza lo que me dice a mí que no le hace mierda bueno yo lo tomé ahí luego me entró como una desesperación buscar los derechos humanos cuando busco los derechos humanos porque lo ven a él él no quiso hablar porque le dijo a él que si yo me hablaba me daba un tiro y va a continuar continúa el paro de labores en el hospital regional y el abogar de la ciudad de mao de parte del colegio médico dominicano filial valverde en demanda de una serie de reivindicaciones se acordó penosamente tristemente la continuación del paro de labores de consulta y cirugías electivas porque dimos 72 horas de plazo las autoridades para que hubiese una respuesta en torno a nuestras demandas y no ha habido ni siquiera una llamada por parte del director regional de salud el doctor alejandro toribio ni una llamada en torno a las demandas de el colegio médico dominicano filial valverde y los médicos del hospital luis l bogar este ha sido un reporte especial de noticias unitev en la provincia valverde para red de noticias n cdn soy juan josé rodríguez buenas tardes